Estuvieron jugando con la plata de nosotros, que tuvimos que tirarle el piso. Y ese mismo día que viñe, nos dejaron y todo esto lo hizo la comunidad con Cineraca. Esto lo hicimos la comunidad con nuestra plata. Agotaron los platos de fuego que dejaron, las botellas de agua y de soda, con la comunidad. Imagínense qué ejemplo. Y ninguno era rato, ninguno. Puros comisionados, tenientes y capitán. Aquí tengo los videos, que no es mentira. Tú salías, abrías la puerta y abrías la puerta. Y ahí tenías tres puertas en tu puerta, para que no salieras a defender tu caseta donde tú te recreas. No puedes salir de tu casa. Si usted cree que el mini quiere hacer las cosas bien, la hace de esa manera. No, no se hace. Completo, por favor. Mi nombre es Mercedes Penes. ¿Qué es la molestia que tienen los residentes de Brooklyncito acá al día de hoy? Bueno, la molestia de nosotros en parte es de que en el día de hoy, a partir del amanecer, a la mañana, nos dimos cuenta que había entrado una máquina, un tractor, a una área de nuestra comunidad, donde los chicos, toda la comunidad había hecho un huerto, donde habían sembrado yuca, tomate, papaya, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo el MIVI? Metió la máquina y destruyó todo el huerto. ¿Verdad? Aparte de eso, nosotros estamos indignados porque hace un par de días atrás nos han estado trayendo con policía una citación al juez de paz. Y ayer era el día que teníamos que presentarnos y la comunidad se presentó al juez de paz y el juez de paz resultó salir y no dar ninguna explicación. Solo dijo que él no tenía nada que ver con esto, que los que estaban encargados de eso eran el MIVI. Entonces, ¿qué derecho tiene el MIVI? ¿Cuál es la ley que ampara que el MIVI tenga que traernos citaciones legales de juicio? ¿Para qué? O sea, eso es lo que queremos saber. ¿Qué es lo que están buscando con todo esto? Si nosotros sabemos que por derecho nosotros debemos amparar nuestros hogares. Para ellos, para el gobierno, nosotros no tenemos derecho, que somos invasores. Dígame usted, señor, ¿en qué parte de este mundo, después que tú tienes más de 5, 10, 15 y 80 años tú eres invasor? ¿En qué parte de este mundo? Esto es algo que no es cierto, pero vamos a oprimir al más necesitado brindándole un proyecto de mejor calidad de vida, oprimiendo, destruyendo lo que nos ha costado construir. Señora Mercedes, aquí veo en el área algunas casas demolidas. ¿Aquí se están demoliendo hogares? ¿Esto es de la última demolición que se hizo o se han estado ejecutando? Bueno, estas son de las últimas demoliciones. Hay un par que últimamente, ¿por qué? Porque ver todos los días la policía aquí adentro con la gente del MIVI. La policía está haciendo su trabajo, estamos claros. Pero el MIVI viene con ellos para amedrentar a la gente, para asustarlos. Entonces la gente que hace va, coge los 1,200, porque la señora Crisma del Ministerio de Vivienda se ha dedicado a ir de casa en casa a decirle a la familia que antes que se acabe este gobierno nosotros tenemos que salir. ¿Con qué espíritu lo dice? Con un espíritu de opresión, de oprimirnos.